Hola a todos amigos, como siempre os digo espero que estéis todos bien los que me conocéis y los que no me conocéis mirad, yo os lo quería presentar, no quiero que se vea el bote porque no podemos presentar marcas entonces mirad, muchos lo conocéis, bueno pues a lo mejor muchos tampoco lo conocéis entonces mirad, es lecitina de soja, para el cloresterol y para la grasa de la sangre esto funciona muy bien, para el cloresterol malo lo baja, lo baja eh amigos yo os lo quería presentar, pues oye, al que le pueda venir bien, pues genial yo llevo muchos años con mi marido tomándolo y nos va muy bien, vale y es un remedio también natural, como veis, eh y nosotros tomamos, como sabéis, el aceite de oliva y luego tomamos una cucharada con el desayuno grande de lecitina de soja por la mañana y otra por la noche y bueno, pues yo lo quería presentar, si a alguno le viene bien y os puedo ayudar, pues mira, fenomenal y siempre hacer caso al médico, siempre lo dijo, pero estos remedios, los que yo doy son naturales, vale bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, un abrazo, vale, hasta luego